Bueno, buenas tardes. Soy Elizabeth, soy canadiense, en Tarapoto desde un año y medio. Bueno, mi mandato es realmente asesorar a EMAPA San Martín, que es la empresa municipal que brinda el servicio de agua y saneamiento en la región de San Martín, en siete municipalidades de la región de San Martín, para ser más precisa. Primero, asesorarla en tres temas. Primero, en el tema de presupuesto participativo. Entonces, promover su participación en los presupuestos participativos, lo que significa reforzar su relación con la sociedad civil y las autoridades municipales. Segundo, asesorar en cuidado del medio ambiente, sobre todo de sus cuencas de aporte. Entonces, ¿cómo podemos recuperar o conservar los servicios ecosistémicos hídricos que la vegetación arriba de las captaciones de agua nos brinda gratuitamente? Y tercero, igualdad de género, que se trabaja tanto de manera transversal en todos los proyectos, que más específicamente a nivel interno, desarrollando talleres de sensibilización, pero también algunas herramientas más jurídicas, por ejemplo, de prevención y protección del hostigamiento sexual a nivel interno en la empresa. Entonces, de día a día, con ese gran mandato más general, ¿no? Lo que hago es primero siempre investigación sobre esos temas, sensibilización, coordinación, tanto con los equipos adentro que con las instituciones, así que hay mucha coordinación interinstitucional a nivel regional. Y finalmente también un tema de pensar, desarrollar, crear en conjunto, tanto con los equipos internos que con esas instituciones externas, proyectos conjuntos, ¿no? Un buen ejemplo quizás sería el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos, que se está volviendo realmente una iniciativa conjunta y interinstitucional para la recuperación de esos servicios que nos brinda la naturaleza en las cuencas de aporte a las captaciones de agua. Puedo decir que realmente quizás es una de las, bueno, seguramente es una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido. Logré tener esa autonomía que jamás había encontrado de manera tan concreta en ningún otro trabajo antes. Aquí tengo la autonomía de desarrollar, de pensar mis trabajos, de crear mis equipos, de proponer proyectos y eso, bueno, me encanta. También siento ese vínculo muy cercano a la población local. Yo soy la única extranjera en una empresa de más de 200 trabajadores. Trabajamos en asentamientos humanos, en comunidades indígenas, con usuarios urbanos también. Y, bueno, obviamente hay varios desafíos, por eso también es una de las experiencias más enriquecedoras, ¿no? Hay varios desafíos, pero creo que realmente UNITERA logró responder a ese criterio de manera top.